Medios de comunicación, venimos aquí a tapar el bache número 27 mil. En tan solo tres meses, con una inversión de 33 millones de pesos, actualmente ya llevamos una cantidad de 30 millones de pesos, con esa cantidad hemos tapado este número de baches. Y vengo a tapar el bache número 27 mil, que implica que sean aproximadamente 250 canchas de fútbol, con corte precisamente al día de ayer, y como lo he dicho, con esta inversión inicial de 30 millones de pesos. Es fundamental decir que iniciamos durante estos tres primeros meses a tambor batiente, con la poda, con el alumbrado, con la pavimentación, con la relaminación, pero un tema fundamental es el tema del bacheo. ¿Por qué? Porque queremos hacer este trabajo preventivo antes de que las lluvias de este año, que además se anticiparon un par de manera rara en este mes de enero, pero antes de que lleguen aún más las precipitaciones pluviales, podamos hacer este trabajo preventivo en la ciudad.